Y amigos, vamos a empezar, pero vamos a empezar porque hoy tenemos a un invitado muy especial, a Orlando Viera, que es embajador de Guaidó en Canadá, y que nos va a hablar, amigos, de la situación, de esa situación, por un lado de legalidad del gobierno de Guaidó, a pesar de que no pueda gobernar porque el sátrapa de Maduro no deja, y cómo va a poder seguir siendo Guaidó presidente si la Asamblea le reconoce, porque en breve tiene que haber cambio. Ya tenemos al otro lado de Sky, a don Orlando Viera. Buenas noches, don Orlando, ¿cómo está usted? Buenas noches, querido Jesús. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Lo primero que tienen que saber todos los amigos de Hispanoamérica, todos los amigos de Venezuela, es por qué, señor Orlando, ¿cuándo es importante que el gobierno interino, o sea, el gobierno interino de Guaidó siga permaneciendo y no sea desbaratado? Bueno, Jesús, lo primero que debemos decir es que después de casi tres años de interinato, el cuerpo diplomático del presidente Guaidó, comisionados designados en materias diversas, de protección de activos, de derechos humanos, comisionados especiales para la protección de la justicia penal internacional, etc., han hecho una labor en el mundo de visibilización de la crisis, de la grave crisis humanitaria, institucional y democrática que vive el país. Desmontar todo un esfuerzo que ha sido inmenso para visibilizar ante el mundo el secuestro del Estado venezolano por parte de un Estado paria, de un régimen criminal, sería realmente una torpeza inmensa, sería, digamos, lanzar por la alcantarilla toda la consolidación de unas alianzas muy importantes a la par de dejar a la deriva y al garete los activos importantes y dejarle el camino libre a Maduro para que disponga de él.